Bien, como verán, en este caso no aparezco yo en el video, sino que estoy ahí en la pantalla de Scratch. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar una técnica que es sumamente interesante que tiene que ver con lograr de que los personajes que tenemos en el escenario se muevan cuando yo hago un determinado gesto. Entonces fíjense en cómo funciona esto. Voy a poner en grande acá, voy a hacer clic, la banderita. Tremendo, o sea, yo me muevo y el gato me acompaña. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a mirar un poquito el código que está acá, que es muy sencillo. Tiene alguna variante que vamos a ir haciendo y vamos a ir explicando, pero vamos a tratar de replicarlo.